Saludos y muy buenas a todos, aquí Dai, bienvenidos a la nueva temporada de Arenas. Atención, en esta sí que va a haber premios. Han anunciado que habrá el reverso de los Pandaria para los que superen rango 20 y si llegas a Leyenda tienes un reverso extra, pero no sé si va a ser solo por esta temporada o también para la siguiente. Bueno, ayer estuve grabando vídeos pero no los pude publicar y ha que salieron mal porque el servidor no iba del todo bien. Así que, bueno, ya puestos a que hemos empezado la temporada, voy a jugar unas cuantas partidas con una baraja de Pícaro esta vez. Va a ser, le voy a llamar Savage porque no sé cómo se llama. Y bueno, este es un tipo muy bueno, ha jugado en el Fight Night de Hearthstone y la verdad es que ha creado barajas buenas, ha estado Leyenda 1 bastante tiempo, hubo un poco de controversia una vez que no salieron los rankings y debería estar primero o segundo. Y luego lo arreglaron porque se les traspapera la lista y no sé qué historias. Pero bueno, al margen de esto el tío este sabe lo que se hace, es bueno. Y esta baraja tira bastante, la estuve probando y me gusta mucho. Voy a explicar un poco por encima lo que lleva. Lleva un paso de las sombras, dos puñaladas, dos veneros mortales y dos escuderas argentas como cartas de coste bajo. Para meter control de mesa de primeros turnos. Luego de coste 2, es de lo que más entre 2 y 3 que lleva la baraja. Tiene dos eviscerarios, dos acaparadores de botines, dos gerifaltes y un mago sangriento. Gerifalt no me termina de gustar del todo porque muchas veces es difícil jugarlo con el combo. A no ser que tengas la moneda o algo así, lo mismo que la gente. La gente lo encuentra un poco más versátil que el gerifalt. Aún así es una carta buena, todo hay que decirlo. De coste 3, lleva dos agentes, dos golems y también lleva un Edwin. El Edwin también hay que saber muy bien cuándo jugarlo. Es una carta muy golosa que nos puede... Se nos puede ir la mano los primeros turnos y jugarlo cuando no toca. Pero si lo jugamos cuando el oponente no tiene respuesta, es potentísimo. De coste 4 tenemos dos defensores, un Leroy y dos Yetis. De coste 5 una hoja de la de Sino y dos Dracos. Y de coste 6 un Cairn y un Caballero Negro. Veis que no tiene costes muy elevados la baraja. Es bastante sólida a primera vista. Y vamos a ver qué tal nos funciona. Bueno, estamos en rangos bajos, en rango 17 concretamente. Pero hay que tener en cuenta que todo el mundo lo han reseteado. Así que nos pueden tocar oponentes fuertes ya estos rangos. He jugado solo una partida desde que han reseteado los ratings y la he ganado. O sea, con esta baraja misma. O sea que debería haber empezado en 18, 3 estrellas. Pero empiezo con 17 y 1. Igualmente estos niveles dentro de un par de días no serán significativos. Porque todo el mundo que estuviera en 25 y tal habrá subido ya. Pero hoy sí que es interesante. Contra, 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 contra Cazador. La primera partida está bien. En principio es un match difícil para nosotros. Porque, bueno, nosotros nos picamos haciéndonos daño con el arma cuando atacamos. Y es justamente lo que quiere la baraja de Hunter. Que nos vayamos reduciendo la vida. Así que vamos a ver qué tal sale. Y también habrá que vigilar porque esta baraja juega mucho. Jugar bichos pequeños. Y evidentemente cuando tienes muchos y te hace un soltar a los perros. Con torpecientos, torpecientas criaturas tú en mesa. No sienta muy bien. Este por ahora está genial que nos lo haya bajado. Ahora es posible que nos plantea una trampa de fuego. Ahí está. Más que posible. Es casi seguro que es una trampa de fuego, ¿no? No tenemos más opción. Vamos a atacar. No haremos virguerías. Simplemente esto y vamos. Un golem. No hemos pillado mucho daño tampoco. Ni ha sido muy desfavorable esta trampa porque hemos recuperado una carta del goblin. Bueno, vamos a intentar meter un poco más de presión. Voy a tirar una visceral. Y voy a jugar un edwin de 6. Que me parece buena amenaza. Y no me parece tan tan mal ahora si se nos muere con el de matar a la criatura. Una criatura al azar o estas cosas. Que puede pasar estos percances. Ahora siempre hay que atacar con el golem antes. Por si es un redireccionar y nos ataca a nosotros. Pues no es otra trampa explosiva. Lo que para nosotros nos supone mucho cambio de cosas. Voy a jugar un defensor. Y enchufarle de uno más. Ahora empieza a estar bastante tocado de vida. Esto tiene que vigilar bastante. Vale, nos manda el edwin. Pero al menos no nos va a jugar el soltada a los perros. Así que ha ido bastante bien este turno al fin y al cabo. Porque el águila se la vamos a limpiar ahora. Y en caso de que tuviera el soltada a los perros ya va a ser la mitad de potente. Ahora voy a ver que me renta más. Pero creo que va a ser jugar el... No sé si es jugar el agente o no. Sí, voy a jugar el agente. El soltada a los perros pone cuatro ahora. Uy, pues creo que lo va a jugar. Si lo tenías ha equivocado de orden. No, no lo tenía. Y ganamos la primera sin más complicaciones. Nos ha ido bastante bien la mano. Vamos a por la siguiente. A ver si sigue funcionando así. Valida contra Malfurion. Protegeré los bosques. Vigila tu espalda. Bueno, contra Malfurion. El Edwin es muy bueno, pero tardaremos unos cuantos turnos en bajarlo. Y la presión de primeros turnos tampoco es muy buena porque tiene maneras excelentes de contrarrestarla. El Edwin solo es malo cuando tiene un guardián de la arboleda en mano. Y para eso hay que forzarlo a que lo gaste. Entonces me voy a quedar una mano un poco lenta contra Druida. Me voy a quedar el Golem y el Edwin. Pero creo que es la mejor opción. Porque el Edwin no lo voy a jugar al principio. Lo voy a jugar más de cara al final. Bueno. Lo he esperado. Me ha salido una mano mala. Tres cartas de coste tres. Y ahora ha robado la cuarta. ¿Cuál debería haber buscado más el coste bajo? Me parece que es... ¿Qué ha hecho? Ah, vale. Fijaros que el oponente es nivel 24. Está en rango 24. Este oponente es flojo. Lo que acaban de hacer ahora de gastar la moneda para usar el poder. No tiene sentido... No tiene sentido alguno si sabes lo que hace. Bueno, podía pasar. Estamos jugando las primeras partidas y al principio de temporada pasan cosas de estas. Tocan oponentes que son más flojos. Pueden tocar, de hecho. El otro... El hunter anterior no diría yo que es malo. Pero este sí. Este sí que se ha notado. Que hemos tenido mala suerte y nos ha tocado un oponente más flojo. Bueno, nos servirá esta partida para mirar los combillos que tiene la baraja. Sin poner demasiada atención tampoco en lo que tiene nuestro rival. De momento estoy curvando de tercero y cuarto con lo mejor que podría haber bajado, creo. Él no nos ha jugado nada todavía. Estamos en turno 5. Ahora su primer drop. Yo voy a limpiarle esto. De la forma más eficiente. Y el avistarar no me lo voy a gastar. Bueno, juega con cartas básicas. No tiene mucha cosa y la construcción de baraja es floja. Lo que hemos dicho, oponente inexperiencia. Con poca inexperiencia. Bueno, vamos a continuar haciendo. Allá vamos. Y el siguiente turno probablemente lo matamos. Un talnos con una lluvia de estrellas. Ahora me partiría muchísimo. Vaya, 23, no sé si lo mataremos este turno. No lo matamos este turno. Voy a matar este. No quiero dejar títere contra él. Ahora sí, espero que no haya más florituras. Es una baraja bastante consistente esta de rogue, como veis. Igualmente en nuestro oponente no era bueno, pero hemos tenido buenos drops casi cada turno a partir del tercero. Bastante sólida la baraja. Y tiene muchísimos recursos para casi cualquier cosa que nos podamos encontrar. Nos va a hacer un punto a algún sitio. Al yeti, bueno, pilla a cuatro. Ok. Pues bueno, está muerto. Lo podemos hacer de muchas formas. Voy a hacer la más estándar. Y ya, no le hacemos sufrir más. Estamos en racha ya, un par de estrellitas. Pongo 16. Y continuamos. A ver si ahora tenemos más suerte y nos toca a un oponente más fuerte. Ahí vamos. Hemos ido rápido. Contra una Jaina, rango 21. Me quedo con estas dos. Que turnos tempraneros están muy bien. Además con moneda el jerifalte, aunque con Jaina no es lo que es, también cunde. Venga, sí. Voy a gastarlo. Para el jerifalte, que así en su turno dos solo me haga el poder. Los misiles. Me ha cambiado de opinión. Vale, pues supongo que usará el poder para terminar de matarme el jerifalte. Ahí está. Y vamos a continuar la agresión bajando el emblem. Y otro punto que le hacemos. Le costará tener el control de la mesa en esta partida, porque teniendo armas, el veneno, la puñalada todavía, y un defensor de Argus, se le va a poner esto cuesta arriba. Lo mejor que puedo hacer ahora es una bobeja. Bueno, esto también. Esto es mejor, quizás. Porque me lo matan el tirón. Muy bien. Pues nada, yo voy a continuar con lo mío. Jugando a bichitos y haciendo puntitos de daño. Baja 25, tienes 6 cartas, nosotros tenemos 5. Tenemos el drago, que nos va a dar una. Pero tenemos una carta en la mesa y en nada. Así que, aunque nos haya ido muy mal por ahora, que nos ha contrarrestado todo bastante eficientemente. Vamos, creo yo, por delante. Voy a ver si salta el secreto. Una barrera de hielo. Secreto irrelevante ahora mismo. No era el mejor de los turnos para jugar la barrera de hielo. Voy a atacar a él, si me quiere hacer un punto de daño. Ah, con el poder, bienvenido sea. Querrá decir que se va a gastar dos manas en hacer eso. Un vermis. Vale, me va a matar el drago. Unos misiles. Hostia, qué suerte también. Me lo va a pelar todo. Vale. Vale. Tampoco ha sido suerte. Tenía un porcentaje elevado de que le saliera bien. Creo que aún puede tener el polimorf. Porque si hubiera tenido el polimorf en mano, igualmente habría hecho esta jugada. Porque era más rentable. Es una pena porque con la apuñalada habríamos matado al vermis. Y ahora no tenemos buena continuación. Creo que la mejor igualmente, aunque pueda tener el polimorf. Vale. Nos arriesgamos a que lo tenga. Igualmente no sabemos ni si lo lleva en la baraja. O sea que jugamos a Keirn y ahí vamos a ver qué pasa. Y si tiene el polimorf, pues ya lo habrá gastado. También nos sirve. No lo tiene. ¿Por qué lo ha hecho así? ¿Por qué? ¿Para que le mate este? Hemos robado bien un talnos. Vamos a hacerlo lo mejor que sepamos. Coñalada aquí. A ver, no sé si jugar sin miedo el eviscerar aquí. O guardármelo. Creo que lo más sensato es guardármelo. Son cinco puntos de daño. Voy a jugar aquí. Y aquí voy a jugar. Hubiera sido mejor para él jugar el defensor sobre los dos. Sabiendo de más que soy pícaro y tengo recursos para matar criaturas. Mejor hincha los dos a la vez. De todas formas podía... Tenía... Tenía buena mano para lidiar con los dos. Pero esto él tampoco tiene por qué saberlo. Vale, se empieza a poner interesante la mano. Supongo que no tendrá el polimorf. Yo diría... Yo diría que lo habría gastado. Voy a pillar seis puntos de daño. Cosa que no me termina de gustar. Supongo que no me gusta. Ahora tengo una mesa imponente. Y una oveja ya no me perjudica tanto. Porque ya hemos hecho la habilidad del Kale. Que era lo más preocupante. Bueno, el logro no es mala del todo para jugar. O sea, se puede jugar en barajas. No es que por tener baraja simple o baraja complicada lo llevado le deje de llevar. Sino que puede entrar en cualquier baraja. Pero el campeón ya me rasga un poco más. Y esto nos da un indicativo de la habilidad del jugador. No lo mató por muy poco. Me pregunto. Por dos puntos. No, por tres, por tres. Igualmente... Bueno, es una putada. Pero... Voy a alfar a miroi. Para limpiar por mucho que me pese. Y le voy a echar un misterio a él. Así lo dejo. A 17. Nosotros a 16. Ojo, eh. Estamos ya con utilidad de daño. Bueno, me va a pegar una buena limpieza aquí. Y quedamos con un maravilloso Edwin en mesa. Jugamos el Yeti. Eocuparemos un eviscerar. Un paso de las sombras. Al Edwin. Lo volvemos a bajar. Ahora es un 8 de hecho. Y nos quedamos sin cartas en mano. Pero con dos amenazas potentes en mesa. Lo hago también. Es un enfrentamiento duro para... Para Rogue. Para Pícaro. Y creo que se va a abrir. Ahí está. Pues hemos ganado. Estupendo. Bueno, veis. Podría ver un poco cómo funciona la baraja. Es bastante simplona de jugar. Tiene sus cosillas al ser una baraja de Pícaro. Y a veces hay que pensar un poquito. Como en todas las barajas. Pero en general es de las más simples que hemos visto en el Constructed Training. Para mi gusto. Y la considero muy sólida. Y muy buena. Así que os recomiendo que la probéis. Y que testéis y trasteéis con ella. He hecho este primer vídeo hoy. Que es el primer día de temporada. Pero voy a jugar más. Y cuando avance más en rangos. Que los oponentes ya sea más estable. Que sean todos más buenos. Voy a hacer otro vídeo. Y voy a enseñar cómo funciona en rangos un poquito más altos la baraja. Espero que os haya gustado el vídeo. Y la baraja. Y nos vemos en el próximo. Saludos y adiós a todos.